Blacho, también tengo una historia, imagínate que Blacho cuando llegó a Barranquilla, él llegó y vivió a dos casas de mi casa, y ese día estábamos pateando nosotros también, recuerdo yo que cuando llegaron, llegaron un camión, una mudanza desde Arauca, y todo el mundo como que, hey, falta uno, entonces, no, que metan mi hermano, decía Lenín, que es el hermano de Blacho, y eso era una pulguita así, no, hombre, que jugar con peladito no aguanta, y tal. Y meten a ese peladito chiquitico, hermano, y empezó a llevarse a la gente, y us, la juega mucho, de ahí entonces yo empecé también a hacer, siempre me gustó eso de tener como equipitos de barrio, con categorías que tuvieran la edad un poquito mejor, donde yo no pudiera jugar, pues, y tenía a Blacho, uno de los equipos, y eso ven, hermano, todos los días, la gente en el barrio hablaba de Blacho, de Blacho, nos fuimos a probar juntos a Junior, ¿de acuerdo? Recuerdo yo que fuimos a la Magdalena, con el Blacho, y como tres amigos más, y fíjate esto, que tú tenías que pasar lunes, martes, miércoles, ya, hasta llegar el viernes, que era el día definitivo, yo recuerdo que cuando llegamos, bueno, yo pasé el primer día, y, ese día se quedó un amigo de nosotros, como que ya lo sacaron, y pasamos tres, pero cuando nos reunimos otra vez, después de que jugamos, hey Blacho, entonces, ¿qué de mañana? No, a mí me dijeron que viniera el viernes. Ah, no, papi, ya, tranquilo. Estaba solo, estaba solo, y entonces, como, ¿cómo así sigue? Que viniera el viernes, y ya, pues, yo recuerdo que a mí me sacaron un miércoles, al otro amigo mío lo sacaron el viernes, era un central, que hoy en día es policía, y Blacho fue el único de ese combo que quedó, imagínate, nosotros fuimos los que lo invitamos, y Blacho, mira, le mostramos el periódico y todo, y hoy en día, pues mira, toda la carrera también tan grande que ha tenido el Blacho. Blacho.